¿Qué pasa, fieras? Muchos me habéis escrito para decirme que si también soy un leño en mates y por eso no distingo entre 39 y 50 cosas sobre mi vida. Fieras de poca fe, aquí va el resto. 40. ¿Mis padres? Pues tiene gracia porque se conocieron en el zoo. Siguiente. 41. Pero mira que os gusta el salseo. Sé perfectamente lo que estáis pensando. A ver cómo os lo explico. ¿Sabéis el chiste ese de que se encuentra un perro lobo y un oso hormiguero? Y el oso hormiguero le dice, ¿y a ti por qué te llaman perro lobo? Pues porque mi padre era un perro y mi madre una loba. ¿Y tú cómo te llamas? Oso hormiguero. Pues lo de mis padres no tiene nada que ver, malpensaos. Que he dicho que no, que no os importa. ¡Corte a negro! 42. Mi color favorito, el rojo. 43. Mi peli favorita no es El Rey León. Aunque una vez hice un casting para el musical, no me cogieron. No saben lo que se pierden. 44. León el profesional. Un asesino a sueldo que salva la vida de una niña. Jean Reno, Aito serio. Eso sí, un peliculón. Y no el hippie de Simba. 45. Comida favorita, los cereales. Me los como hasta a cara perro. Sin leche ni nada. Bueno, a cara a león o como se diga. 46. Esta tiene tela. Soy vegetariano. Lo sé, no es fácil siendo un león, así que os podéis ahorrar las bromitas. Me las han hecho ya todas. Esto, basta. 47. Un grupo que me guste, Tigres-Leones. Porque pese a llamarse así, no han hecho ninguna versión de Torre Bruno. 48. Uno que deteste, Torre Bruno. Por haber hecho la de Tigres, Tigres, Leones, Leones. Toda la vida aguantando bromitas con la canción. 49. Un objetivo, ser el primer león que lo peta en YouTube. Por eso me he abierto este canal. Cuento con vosotros. Ah, que aún me queda uno. 50. Un sueño inalcanzable. Estar en la selección de baloncesto. Irme a Río este verano. Brasil. Brasil. ¡Suscríbete al canal!